Dímelo Pelu El Príncipe Vamos a hacerlo Yo soy el Príncipe, a vez suquitos me apodan Pretendo que me escuchen, no pretendo ser la moda La moda pasa, los días pasan Pero yo vine a quedarme Dime qué es lo que pasa Como dijo Tego Calde, cabrón, tú eres un guasa guasa Tu amenaza no me llega, tu amenaza no me tumba Digan todo lo que quieran que a mí nada me perturba Tú ya has visto muchas rectas Pero nunca estas curvas y no es lo mismo llamarnos Que vernos venir, cabrones, digan lo que digan Vamos a seguir No lo hago por dinero, tampoco por ser famoso Porque antes de cantar, cabrón, ya era poderoso Dicen que he logrado mucho y mucho para mí Y es poco, aunque solo por soñar cantar Me tirten de loco y yo prefiero ser el loco Que sigue soñando Que ser el bueno con corbata que sigue robando Maldito el hombre que confía en otro hombre Cuidado con los tuyos, cuidado que no te asombren No quiero sonar maleante porque no lo soy Pero si jodes con lo mío seguro que voy Hablan de mí, dicen que ando con ganga Ya subimos la escalera De aquí nadie me desmanga, coroné Míreme cabrón, estoy en TV Les dije que llegaría y aún nadie me lo cree Puedes cambiar de canal como quieras, sigo viral Charly el príncipe, el del talento sobrenatural Nada en la vida es coincidencia, tampoco es cosecencia Solo es el plan de Dios, tienes que coger paciencia Salen de abajo, muchos se molestan, hacen relajo Quien puñeta es el príncipe, saben un carajo Pequeño luché por todo y aunque todo no es todo Pero por darme todo Mi maíz se fue, mi paíz se fue Quizás tenía dos o tres No me interesa que tú pienso que tú crees No ha sido nada fácil lo vivido Fue duro el proceso Pero están conmigo No tengo que hacer coro pues no puedo hacer pausa Doy las gracias a Dios que me junto en esta causa Pero sigo agradecido con Team S&I Nunca dudé de ustedes, siempre Real G Fueron muchos los llamados y 12 los escogidos Entre tantos decidieron por contar conmigo Y aquí estoy, seguro no defraudaré hoy Ya todos saben quién soy y también de lo que doy Aquí no existen los tamaños, no hay pequeños ni gigantes Todo el que mete mano algún día saldrá adelante Pase lo que pase, en Honduras hay mucho aguante Ey, siempre sobre el volante El diablo me brindó la mano y no la cogí Tú no vives así, estás molesto desde que subí Yo no quería salir, pero subimos al ring Me puse los guantes y solo comencé a fluir Dicen que es mal por mí porque nací en Honduras Y aquí no hay apoyo Lo que no saben es que juntos saldremos del hoyo En la unión está la fuerza, dime que te des fuerza Tranquilo, sin letra perversa Dicen ser como Jordan, también dicen ser los capos Roncando de chapo y salen todos en cartel de los sapos Tírese quien quiera y como quiera los atrapos Ey, como quiera los desencapos Amárrense los tenis porque el Pris está en casa De Nakao me ha hecho luz de que el que trabaja no fracasa Le vamos a dar de frente al que se sobrepasa Ya salimos, andamos a pie y nadie nos traspasa South Music Enterprise El G, la voz Carlos Productions El Príncipe El Príncipe El Príncipe El Príncipe El Príncipe El Príncipe